Con el objetivo de informar a la comunidad universitaria acerca de temas actuales y que son de importancia para la seguridad personal, la Secretaría de Extensión y Vinculación, a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil y en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información y TAIT, organizaron la conferencia Uso Seguro de Redes Sociales y Protección de Datos Personales. Al inaugurar la conferencia, el Secretario de Extensión y Vinculación, David Vallejo Mansur, dijo que la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil se creó con el objetivo de ser el enlace entre las necesidades de los universitarios y la rectoría, para así tener comunicación y trabajar de acuerdo a las demandas estudiantiles. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan para la universidad, para la facultad, la puedan hacer a través de esa dirección. Muchas veces queremos saber qué tipos de becas existen, pues en esa dirección les pueden proporcionar información. No que ahí les vayan a resolver todo, pero esta dirección lo que hace es entrar en contacto con la Secretaría Académica, con la Secretaría de Investigación, para informarles de los temas que tengan interés. La conferencia fue dictada por el jefe de la Unidad Informática del ITAIT, Juan Armando Barrón Pérez, quien mencionó a los universitarios acerca de la importancia de proteger nuestra información personal y lo necesario que es conocer sobre los mecanismos y aplicaciones que existen para ello en las redes sociales. Barrón Pérez explicó que la mayor parte del tiempo los usuarios de las redes sociales y dueños de su información son quienes la proporcionan sin conocer las consecuencias de esto y que es necesario saber los alcances que tiene la información pública. La Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil continuará realizando talleres, cursos y conferencias que van dirigidas a la comunidad universitaria y así contribuir a la generación del conocimiento con valor.